¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a dar la ubicación del desafío ascendente de esta semana. Como siempre, nos vamos a ubicar aquí en Brumas de Divalia y vamos a seguir el siguiente recorrido. Antes de eso, tenemos que ir con Petra para conseguir lo que es el contrato del desafío ascendente y así obtener una recompensa potente al terminar el desafío. También es muy importante llevar lo que es el ítem, Tintura del Florete de la Reina, ya que gracias a este ítem vamos a poder ver lo que es el portal. Así vamos a poder atravesar y llegar a lo que es el plano ascendente y hacer el desafío ascendente. Este ítem, tengo un video aquí en mi canal de cómo conseguirlo si es que tú no lo tienes, así que te invito a que lo cheques y a lo mejor tienes la duda de cómo conseguirlo y bueno, pues ahí lo tienes todo resuelto de cómo conseguirlo. Ahora sí, en lo que vamos llegando también te voy diciendo que en este video voy a dar la ubicación del hueso de Hamkara y también de los huevos corruptos. Básicamente está muy corto este recorrido, así que no hay tanta necesidad de poner música, así que van a tener que estar escuchando mi voz un poco más. Así que también para los nuevos jugadores les voy a explicar paso a paso, por eso, de hecho cada desafío que hago lo explico paso a pasito para que no se pierdan los nuevos jugadores. Ahora sí, estamos en el plano ascendente, abismo de Agonarch. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que llegar a la estructura de lo más abajo que podamos llegar, que es una estructura más grande y luego nos damos cuenta que este es el final. Lo complicado de esto es que está todo oscuro y básicamente no sabemos la distancia en la que se encuentra la siguiente estructura en la que tenemos que ir saltando, porque tenemos que ir de una en una. También te puedes confundir ya que dices, ok, ¿para dónde voy? Si te fijas tenemos que ir siguiendo una lucecita que parece que es la luz de Tolan, simplemente tenemos que fijarnos exactamente hacia qué dirección se va esa lucecita al momento de que nosotros vamos llegando. Si te fijas nosotros llegamos y la lucecita luego luego se va, pues esa lucecita va a ir en una dirección y si nosotros vemos a qué dirección va, es hacia dónde está la siguiente estructura en la que tenemos que llegar. Así que es una forma para que tú no te pierdas tanto, por así decirlo. Ya los que se saben todo este recorrido, pues ya no se fijan ni hacia dónde va la lucecita, pero los que son nuevos, pues sí, fíjense en qué movimiento hace la lucecita para que no se pierdan. Tengan mucho cuidado aquí, ya que pues si van muy rápido, como lo hice yo acá, pues prácticamente me dio una rompedera de patas, un caderazo ahí y casi me muero. Así que ten mucho cuidado. Ok, en esta parte si te fijas está un poco más complicado ya que las estructuras se están moviendo así poco a poquito y puede cambiar el ángulo y si no te vas muy rápido, o sea, si no, si te quedas mucho tiempo ahí, esa estructura te puede llegar a tirar. Aunque vaya muy lento, al momento de que tú vayas cayendo puede ser que ya cambió el ángulo y ese ángulo ya no sea propicio como para que te detenga tu guardián, sino como para que se resbale y te termines cayendo. Y tengas que reiniciar todo. Básicamente yo aquí te recomiendo que lo hagas lo más rápido posible, así como lo estoy haciendo al momento que tú pisas, luego, luego corre, no te compliques tanto la vida y no tendrás muchos problemas. Ok, lo bueno de esto es que no hay enemigos, no te van a estar molestando como en otros desafíos ascendentes que te están disparando los sniper y cosas aquí. Aquí simplemente llegamos y aquí nos van a aparecer unas magas, tenemos que derrotarlas. Para iniciar esto tenemos que buscar como que una luz, hay que acercarnos a una luz me parece, porque si te quedas aquí parado en el centro como que no empieza, te tienes que acercar y miren, ya inició. Y simplemente tenemos que derrotar unas magas y van a aparecer plagas y tenemos que tener cuidado con las plagas porque nos hacen lentos. Aquí ya puedes escoger dependiendo de tu nivel o de tus habilidades. Yo aquí puse una super grieta simplemente para que aquí todos me lleguen y no haya tanto problema. Y derrotar a las magas aquí con la espada que tengo exótica que avienta así como que un poder de vacío así bien poderoso, bien padre. Y simplemente les quitas el escudo porque las magas tienen escudo de vacío, entonces como que es débil a nuestra espadita. En fin, destruyes a esas dos magas y así es como se termina este desafío ascendente. Y ahora te voy a dar la ubicación del hueso de Hamkara y de los huevos corruptos. Ok, en este desafío ascendente hay tres huevos corruptos que tenemos que destruir. Recuerden que debemos a fuerza destruirlos con el arco terminadeseo. Si no llevamos el arco terminadeseo no lo podemos destruir. De hecho es la única arma que puede destruir estos huevos corruptos, no lo olviden. Ok, si se dan cuenta aquí en la segunda estructura que saltamos, pues está justamente atrás. Giramos a la derecha y está detrás de esa estructura, de esa montañita. Y está muy fácil de ubicar, no hay pierde. Ok, aquí vamos a tener que ir siguiendo pues a la luz de Tola. No vamos a tomar el atajo porque pues si tomamos el atajo no vamos a encontrar la segunda ubicación del huevo corrupto. Si llegaremos a la tercera pero no a la segunda. Entonces hay que seguir pues ahora sí que esta lucecita. Recuerden deben de seguir su dirección hacia donde va para que no se pierdan. Porque pues sí, como lo dije anteriormente yo me perdía y era horrible. Aquí lo único difícil es que si no sabes, como está oscuro, no puedes ver muy bien en qué distancia se encuentra la estructura. Y sientes que no vas a llegar y como que te da miedo. Ok, aquí está la segunda ubicación justamente en la estatua esta femenina que está arriba de su cabeza, de su nuca, como lo quieras ver. Está justamente arriba, no hay pierde, no se... Pues es muy fácil de ubicar, ¿no? Especialmente si estás atento, se ve fácilmente. Ok, aquí tengan mucho cuidado como pueden ver, ahí no te das cuenta con la velocidad que vas cayendo. Y si hubiera sido un poquito más rápido o una orillita, te hubiera terminado matando esa caída y lo hubieras tenido que hacer otra vez. De hecho yo hice este video, me tardé como tres veces intentándolo porque esa caída me mató varias veces. Sí, me mató varias veces. Es humillante, yo sé que a los noobs les llega a pasar y yo ya llevo tiempo jugando y me sigue pasando. Así que pues, ¿qué puedo hacer? A ver, suele pasar, ok, sigamos con estas piedras y son un poquito complicaditas porque como que van girando muy lentamente y son engañosas. Y tú dices, ah, sí me da tiempo, pero en ese momento como que ese ángulo no te deja pararte y tú dices, ah, sí podía pararme, pero no. Y te resbalas y pácatelas para abajo. Ok, aquí ya estamos, se podría decir que es la última estructura flotante antes de llegar a la principal. Y desde acá le podemos dar al tercer huevo corrupto, se encuentra hasta arriba de ahí. Y así es como se encuentran las tres ubicaciones. Ahora vamos a dar la ubicación del hueso de Hamkara. Ok, vamos a empezar otra vez desde el inicio. Seguimos el recorrido normal, todo así normalito, ya no lo sabemos, ya somos bien este puzún puzún. Ya lo hicimos normalmente, ya fuimos a agarrar los huevos corruptos. De hecho, ahora sí que en una sola vuelta, me atreví demasiado, en una sola vuelta podemos agarrar los tres huevos corruptos y también lo que es el hueso de Hamkara. Yo simplemente se los hago así para que solamente hay personas que quieren pasarse el desafío lo más rápido posible porque no llevan el arco o ya lo terminaron. Y hay otros que pues sí quieren agarrar todo, ¿no? Ok, aquí justamente donde está como que un puentecito, giramos aquí a la derecha y está justamente aquí en las piedritas, ahí como en el pastito. Y aquí es donde se encuentra el hueso de Hamkara. Espero les haya gustado este video, no olviden suscribirse, dejar su like y compartirlo. Yo me despido, guardianes, que tengan mucha suerte. Bye, bye. Chau.